Nadie tiene moral para hablar de mi persona, y comenzando por lo alto, bajo, o sea, medio, bajo y lo que vos quieras. Porque considero que mi moral es intachable, siempre fue y continúa siendo. Y hay un cedo periodista, que se hace llamar periodista, pero es así, de bajo nivel, porque no pasa para mí, es un simple chismoso. Y yo sí digo tu nombre y tu apellido, Piquito Salinas, vos, cuando quieras decir algo, a partir de ahora vas a decir mi nombre, mi apellido, y vas a hablar con pruebas. Caso contrario, nos encontraremos en el lugar donde te corresponde y corresponde, y te lo digo porque sé que estás mirando. Basta, hasta acá llegaste, vos, tus perfiles bajos, tus perfiles falsos, perdón, y todos a quienes usas con perfiles falsos. La verdad, tiene varios perfiles falsos, la cual yo la investigué y descubrí que provenía de lugares, no te digo aquí, pero sabemos, y más no puedo decir porque mi abogado me dice que no diga más, pero proviene de sus perfiles falsos y es él el que me persigue con sus perfiles falsos. Bueno, hablando de eso, de perfiles falsos, Zuni. Estaba hablando de perfiles falsos en la televisión, ¿verdad? Y yo sé, él sabe perfectamente que lo que hablo es la verdad, pero es un tipo que sistemáticamente, pobrecito, no sé cuál es el problema, yo casi no le conozco, le conozco de hola, ¿qué tal? Y creo que de algún programa que le di alguna vez en su vida, pero está sistemáticamente, viste, él ha de estar feliz porque yo le recordé, ¿verdad? Porque es una cosa así que está medio muerto. Pero estábamos hablando nomás en una cuestión general de los perfiles falsos y es uno de los que usa muchísimos perfiles falsos. Por ejemplo, yo salgo en un, digamos, en un reportaje y 20 de los perfiles falsos y 20 de los malos comentarios es él. Y yo te digo así, bien, o sea, con toda propiedad, porque si nos vamos a los tribunales, él sabe que lo voy a demostrar que es él. Zuni. Y yo sé quién es mi verdugo en las redes con su perfil falsos. Espera un poco, es un hombre encima. Sí, un hombre tiradito ahí que está por un medio así que, o sea, un renegado. ¿Me harías a decir quiénes son? No, uno de ellos es Piquito Salinas, tiene 70 perfiles falsos y tas, tas, tas. Yo contraté un detective y por supuesto pagué abogado para poder investigarlo y bueno, tiene varios perfiles falsos provenientes de su lugar de trabajo y de otros lugares que sí pertenecen a él. ¿Por qué se odió a Piquito Salinas? No, 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 no quiero ni hablar de eso. ¿Sabes qué? Él ya va a recibir su castigo a la justicia. Ya, 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 en breve, si Dios quiere ir a la Virgen. ¿Cómo? Estamos juntando más pruebas nomás. A la pucha, ok. Pero tranquilo, ese es una persona que ni merece porque demasiado le encanta que diga su nombre y quiere que diga su nombre para ver si no sale algo al tapete, para ver si no sale con su feo chileno, porque creo que es un chileno adoptado acá. Sí, sí, a ver si no logra algo con su chantajismo. Él y otro grupo, te puedo asegurar. Impresionante eso, ni como hay gente que tiene enemigos. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza, porque tiene que sacar la cara. Yo soy un mono, pero lo voy a llevar a la justicia, para que ahí pueda demostrar lo disparate que dice.